El municipio lucense de Pantón acoge el fin de semana del 4 y 5 de marzo el segundo round del certamen de Enduro de la Liga Galega da Moto de Campo. Una prueba que tendrá su epicentro en la espectacular parroquia de Ferreira de Pantón. Siguiendo la línea de la prueba inaugural de Aperosia, el espectáculo arrancará el sábado y estará a cargo de los riders más pequeños y es que la Copa S-Bike de Mini Enduro será la encargada de poner de largo la competición en la comarca lucense. Ya el domingo el turno será para los casi dos centenares de pilotos pro y amateur que afrontarán una carrera novedosa que irrumpe por segunda vez en el calendario de la Liga Galega da Moto de Campo. Un segundo asalto de la temporada que continúa con la idea de ponerle las cosas muy fáciles tanto a participantes como a aficionados, concentrándolas especiales en una misma área, en lo que todo quedará a mano. La salida será a partir de las 11 de la mañana desde Ocastro de Ferreira y el recorrido discurrirá por las zonas del balneario Iberic Aguasantas, Budián, Pombeiro y Guitara. Si quieres disfrutar del mejor Enduro aficionado de todo el país, no pases por alto este evento. La caravana de la Liga Galega da Moto de Campo te espera para brindarte el mejor espectáculo deportivo a lomos de las dos ruedas.